Primer round Comenzó Bueno Un buen cross Un buen cross Un buen roll Bien Buen combate Iniciando las acciones Mucho poder de lado y lado Físicamente grandotes Muy bueno Ambos Muy bueno Los dos 31 peleas Para ambos El poder por parte De Gashi Con más knockouts Pero más rounds Disputados en el campo rentado Por parte del arena Parejo Qué bueno mano Marradito hasta el momento Gashi yendo al frente La arena Ahí suelta la mano Gashi Excelente Finial Doce asaltos Por este título Inter Mitad de round Del primero Uy Claro Ya llegó dos veces Muy bien La izquierda De la arena Excelente Lo que estamos tratando Implementar Es justamente cuando conecta Abrazar enseguida Para no dar chance Al contravolpe La mínima que puede No le interesa Cagarse a la corta distancia A Gashi Ni a recibir Llega y trata De abrazar Buena guardia Enseguida Un minuto Resta todavía Del asalto inicial Buen round El doble jab Por parte de Gashi Buscando con la mano izquierda También poderoso El gancho de derecha Enredo Gancho de izquierda Cuidado con las cabezas Gancho de derecha Llega bien cerrado Y yendo al frente Pero lanzando Coco Si bien lo que ha lanzado Lo ha conectado La domina Es Gashi El que ha tenido Más de volumen De golpes Lanzados En este primer round Uy Para izquierda Sacándoselo de encima Llega Un buen round Busca la derecha Gashi De nuevo a la mar Amarrando bastante Desde el principio Muy bien No dejándolo entrar No Wow A Lerena Excelente Último 10 segunditos De este primer capítulo Nos preparamos Para una Pausita Busca esa mano de poder Lerena Que no llegaba Se va a terminar El primero Y está Segundo round Combate estelar Del día De hoy Título interino Eso Brigger Consejo mundial De boxeo Si señor Desde Sudáfrica Un buen round Kevin Lerena Que anda de blanco Por el otro lado Su rival Senard Gashi Que anda de vino tinto Y dorado Buen bolleado Primera de cambio Crinamus Quien ganó El primero Mano derecha De Lerena Bien Buen compartir Por parte de Gashi Pero las manos De poder Justamente llegaron Por parte de Lerena 10 para él 9 para Gashi Primer asalto Bastante parejo Lo que las manos Que hicieron la diferencia Para encarnar la balanza Fueron las de Kevin Lerena Muy bueno Entró con contundencia Y rapidito volvió al amarre Rapidito tuvo que regresar al amarre Gashi Lo mantiene a distancia Lerena Lo puntea con la mano derecha Sale ahora Gashi De la zona del peligro Busca el cuerpo Va arriba Lerena Que buena mano El cuerpo Con la mano izquierda Lerena Quería amarrar de nuevo Gashi No se deja el local Cross de derecha Mucho más Cross de izquierda Y preciso Lerena No sé si Gashi Lo amarra Porque siente las manos O para no dejarle Continuar el ataque O para salir Cuando está Contra las ogas Porque cada mano neta Que conecta a Lerena Gashi amara Claro Se quejaba Gashi De un Muy bien Si Creo que lo está usando Gashi Como también Como una estrategia Porque a veces No solo cuando Lerena lo conecta Sino que cuando Él conecta También traba enseguida Como para evitar Esa contra Y lo hace De manera muy alevosa Así que presiento Que lo tiene Reñado Con una estrategia También Buena guardia Buen trabajo Excelente Aperta Gancho de izquierda Gancho de derecha Lo domina La domina Pasó mal Gashi Va a terminar El segundo El cuerpo pegaba A Gashi Buscaba el óper Ahora La mano izquierda Con potencia De parte de Lerena Cuando va a terminar El round Y ayer Tercer round Comenzó Del día de hoy Kevin Lerena Frente a Senado Gashi Me acompaña Cecilia Comunales También Un buen tron Esa habla André Bermúdez A ver Cris Asalto número 2 Que no ganó Una vez más 10 para Lerena 9 Buen boleado Gashi 2018 Mi tarjeta Hasta ahora Justamente por eso Las manos De poder Son las que hacen La diferencia Aparte de que Gashi Si bien lo intenta Y en el primer volumen De momento Nada llega A destino De manera muy contundente Todo se frena La guardia De Kevin Lerena Justamente Mucho más contundente Ceci Lerena Cuando conecta Muy bueno Es más efectivo Siento que está Yendo de menos A más Cada vez Con más decisión Con más empuje Uy A ver A ver Golpe bajo Creo Lo que acusa Golpe bajo Si Que buena mano Puede ser Me parece que estuvo Si bastante al límite Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Me gustaría averiguar La reflexión Si fue tal Si bueno Si está pasando mal Gashi Y va a empezar A ver Ese tipo De recursos Y ahí va Nuevo A ver A ver Si el empujoncito Por parte de Gashi 1.30 todavía Del asalto número 3 Muy bien Gashi Activándose un poco más De nuevo Excelente Buscando ser Con ir Con más volumen Ante Lerena Pero cuando Pega el local Lo siente Su rival A ver Lo tiene metido En la esquina calienta Buscando castigar Si lance Ese golpe De poder Lerena Buena guardia El cuerpo Y arriba 1, 2, 3 Golpes de Gashi Encerrado La guardia Lerena Pero le está faltando Velocidad de reacción Buen round Y ir con la contra Enseguida No dejar Que a su rival Que lance Y golpee Como quiera Gancho de izquierda Rafael está ahí cerrado Para después Tomando hace un tiempo 2 Gancho de derecha Sino que creo que la contra Tendría que ser Ahí en el momento Que está lanzando Gashi Para agarrarlo Justamente Con la guardia De dirigida La domina Uy A ver A ver A ver Está bien Un buen copate Lo frenó Quedan 30 segunditos Todavía del asalto Número 3 Lanza poco Pero cuando lanza Y llega Llega con mucho poder Lerena Muy bien El volumen Por parte de Gashi La efectividad Por parte de Lerena Termina ya el tercero Opa La mano derecha De parte de Lerena Cuarto round Regresamos Comenzado Hasta Sudáfrica Para seguir disfrutando Del combate estelar Del día de hoy Por título interino Peso Brigger Consejo Un buen De boxeo Kevin Lerena El local Ante Senat Gashi Buena peca Buen boleado Buen boleado Buen boleado Buen boleado Buen Buen combate Con la guardia Muy bueno Saludito Se cruzaron Otra vez Cruzaronse con potencia Y Gashi lanzando ahora La mano derecha Con mucha fuerza Iniciando el cuarto Con todo Ceci Conectó una buena mano Gashi E hizo reaccionar A Lerena Enseguidita Que buena mano Fuerte cruce Estuvieron en En el primer minuto De este asalto Cruz de derecha Se paró de derecha Ahora Gashi Cruz de izquierda Por ahí Le encuentra la vuelta De llegarle A su rival Que lo hizo Rocien A ver si puede seguir Conectando Con esa guardia Derecha Claro Le deja el espacio A la izquierda Domina el combate Claro Bien mañoso también Gashi aprovecha Cualquier instante Excelente 120 120 Si tiene todas Esas mañas De saber Amarrar Quejarse Buena guardia No me pareció Que fuera abajo Pero A mi tampoco Para nada Buen ramo Para nada Excelente Upper Esa es la mano izquierda Demoledora A ver si llega Gancho de derecha Y ahí sigue Lerena Caminándole Metiéndole presión A Gashi Cuando restan 40 segundos Del asalto Domina Izquierda Que llega a puerto Con potencia De parte de Lerena Derecha De Lerena Potente Con Aprendo Al botón De la candela Ayayay Ceci Ayayay Entró con todo Con todo Le sacudió Las ideas Y le hizo La cabeza Impresionante Impresionante Esa mano Y que poder De asimilación Gashi En aguantar Ese golpe Muy bien Está mirando Sí señor Literal Excelente Bueno va a terminar El asalto Número 4 Con todo Lerena termina Este round Quinto round Comenzó De hoy Entre Kevin Lerena Y Senat Gashi Ya avanzando En la pelea Interesante Un golpe de poder Tremendo De parte de Lerena Que soportó Gashi Creenamos Asalto Número 4 Quien lo ganó Venía haciendo Un asalto De los más parejos Sobre todo Porque Gashi Había logrado Conectar Por fin Alguna mano A Lerena Pero bueno Vimos lo que pasó Cerrando el asalto Esa tremenda mano Que llegó Al rostro De Gashi Hizo que la balanza Se inclinara por completo Para Lerena Todo igual Hasta ahora 10 para Lerena 9 para Gashi 40 36 Mi tarjeta extra Oficial Hasta ahora Muy bueno Señor Cerrando guardia Lerena Cuidado con la cabeza Gashi Cuidado con la cabeza Parejo Parejo La descalificación La descalificación La pelea que tiene Por descalificación Aprovecha las oportunidades Pero está ante un boxeador Que Claro Que Sabe todas Esas mañas Para poder sacárselo De encima Y tiene que tener cuidado Con las cabezas Y los golpes bajos Que ya Hubieron En el transcurso De estos rounds La presión La presión La presión La mete Sin duda alguna La está metiendo Kevin Lerena Y está Llegando los golpes Poco a poco Si También El apunte Que hacía Andrés Lo bien Que toleró Gashi Esa tremenda Mano Que entró Súper clara Limpia Que le dio vuelta A la cabeza Excelente Pero Gashi También da una pauta De que Alguiense Esto pueda durar Los dos Asaltos A los que está pactada La pelea Gancho de derecha ¡Uh! Demina Demina De nuevo La mano izquierda De endereña Eso Ya está viendo Un buen El tremendo Extra La resistencia y el aguante de Gagli Lo decíamos, la simulación que tiene para los golpes Completamente bien está ¿Qué pasó? Recibió una mano y ¿de qué se quejó? Bueno, y ahora Fue tremenda mano derecha ¿No? Referí también como que un protagonista de la velada Eso, eso, no entiendo Porque le está hablando en vez de dar una cuenta Recibió una derecha Y se puso a hacer tiempo Está lastimado Gagli A ver si puede ahora Apretar ese botón de la candela Lerena, se lo tiene que quitar de encima Porque iba a la mar Sexto round ¿Cómo hizo? Bueno, arrancamos el asalto Número 6, la mitad del Ecuador Al ompliquito de esta batalla Buen boliado Un buen boliado A ver, Kri Namuza, salto número 5 ¿Quién lo ganó? Un buen boliado Claramente Lerena 10 para él, 9 para Gagli 50, 45 Mi tarjeta Las manos fueron las más notorias Buen combate Hasta ahora Con el 2, 3, 4 bombazos tremendos Al rostro de Gagli Que si bien ella está acusando Que siente el poder de Lerena No da el brazo a torcer Y sigue de pie ahí Queriendo ir al frente La alemana Mira, los golpes totalmente legales Al cuerpo Muy bueno Que suba, que suba los golpes Muy bueno Uy, pasó ese upper cerca A ver, mano derecha de parte de Lerena De nuevo lo tiene pegado a las cuerdas No sé, creo que todavía por ahí tiene Algo de lo que fue el asalto Qué buena mano Dijeron Dijeron las tarjetas hasta el momento Que es lo que hace Las tarjetas en vivo La WBC Pero no, no llegué a escuchar Excelente Mano derecha Mano derecha de Lerena La segunda consecutiva Upper de mano Uy, uy, uy Izquierda de Kevin Lerena Del local que poco a poco Va machacando el cuerpo de su rival Respuesta de Gashi Claro Muy bien Está rápido y efectivo Que Bill Lerena conectando bien a sus manos Excelente Y tranquilo Aplicado a su estrategia Va siendo una demolición Cada vez Otra vez una quejita De Gashi Ahora por cabezazo Pero lo cierto es que Ya se ve que está haciendo Un buen desgaste a su rival Combinando cada vez más contundente Todo el tiempo el referí Ya, ya, tiene que seguir Bien Lerena Tiene que seguir con las acciones Exacto Hasta cuando detienen la pelea Y entonces Obviamente Gashi se aprovecha Buena mano izquierda De Kevin Lerena Queda todavía 30 segundos Del asalto número 6 Sigue quejándose y mirando el referí Sugestionar la pelea y que detenga Claro, hasta el momento Un caballero David Lerena Porque le respetaba cada queja Y esperaba verse al referí Le prestaba atención Pero el momento de boxeo Dice que en todo momento Tenés que protejarte Si el referí no dio la orden de stop David Lerena tiene que seguir atacando Que Gashi vaya a quejarse Muy bien A otro lado De todo De todo Gashi Algunas Excelente Algunas de esas quejas De algunas Come ahí el referí Y detiene Pero tiene que continuar Lerena Si Tiene que continuar Séptimo round Comenzó Suena de nuevo La campana Compañera de Ceci Comunales y de Cris ¿Quién ganó el último? Un buen apetito Ya es para Lerena 9 para Gashi Una vez más Un buen boleado Todo para el lado del local 60-54 Mi tarjeta Hasta el momento Cada vez más notorio Y Gashi También Haciendo de las suyas Hacen mostrar la incomodidad Que está pasando En este combate Y las manos netas Estuvieron entrando De Lerena Tanto a la izquierda Como a la derecha Hacen que Cada vez sea Más difícil Para Gashi Revertir esto Muy bueno Muy bueno Y todo lo que tira Gashi Prácticamente no llega Muy bien En la guardia De Lerena Buena defensa Espera para Contragolpear Pero Ya no se le ve Mucha Otra Otro resultado Por parte De Gashi Si no Si por Lerena Que puede activar El plan En cualquier momento Cuando lo deciden Me dice el Me dice el Chava Michael Griffin Mismo referida De Canelo Raider Y de Fury Pero hoy de verdad Que Deteniendo demasiado Las acciones O sea Muy Mucho Mucho Ha sido protagonista En una Cuando el refería Es el protagonista De la pelea La cosa está mal Totalmente Sobre todo Excelente Para hacerle caso A uno de los boxeadores Justamente Lo utiliza Para salir Cuando está pasando mal Para Para zafarse De los malos momentos Entonces Con más razón Todavía Debería Dar la orden De que continuara Buena guardia De que Lerena Siga adelante No tiene por qué Frenarse Hasta que el referí No da la orden De stop Combina Lerena Combina Lerena Que si ha conectado Los mejores golpes Izquierda Potente de Lerena Y no sé Cuántos amarres Y cuánto De esto Va de parte De Gashi Pero si yo creo Que ya tiene que Recibir Amarrado demasiado La pelea Si Si Demasiado Y se le Se le ha permitido Eso también Que Gana tiempo Distrae al Al referee Para las acciones Un buen round Y queremos ver Pelea Quizá Gashi Conecte Sus mejores golpes Que intercambie Con su rival Busque el upper Gashi Eso es lo que queremos ver Queremos ver Buen boxeo Lo mide ahora Lerena Y lanzaba la mano izquierda Va de nuevo Al amarre Gashi A terminar el asalto Últimos segunditos Derecha De Lerena Derecha De Lerena Rompiendo la guardia Al cuerpo Lerena Termina Octavo round Comenzó Nuevo asalto Del día de hoy Por ese título interino Peso Briller Del consejo mundial De boxeo Sí, sí, sí Kevin Lerena Enfrentándose A Senat Gashi Cris Namus Octavo capítulo El séptimo Quien se lo llevó Una vez más Para Lerena 70-63 Mi tarjeta A favor Del local Lo viene haciendo Muy bien Como decía En el séptimo Por ahí Fue en el que Menos volumen De golpes Implementó Pero lo poco Que tiró Lo conectó De manera espectacular Al rostro de Gashi Muy bueno A ver, a ver, a ver Muy bueno No entendí Lerena conectó Muy buenas manos Y pues Dio la orden De stop El ganador De la pelea Alejo De este título Interino Será mandatorio En este peso Brillo Qué buena mano Los compañeros Como debe ser Nuestros compañeros Apoyando Y por la noche Los apoyamos Nosotros a ellos Con David Benavides Contra Dimitri Sandoval Con Guillermo Al Charlo Contra José Benavides Con Subriel Matías Con todo lo que se viene En la noche En un cartelerón De los mejores De este 2023 Sí, sí Escuchó bien De los mejores En este 2023 Domina el combate Claro Sí, el campeón De la dirección Luka Rosansky Que defiende Con Badou Jack Excelente Todavía sin fecha Definida Correcto 15-0-14 Knockouts Para Rosansky Para el campeón Buena guardia Es importante Otro amarre más Sáquela cuenta Cuántos van Sáquela usted Buen ram Porque yo la perdí Excelente Aperta Sería importante Una buena definición Ahora para Lerena Siendo que Galli Ya siento que está En plan sobrevivencia En estos últimos Asaltos No domina Primero es que a esta altura Pareciera que Galli Ya calentó La mandíbula Y como decíamos Calentó unas manos Muy netas Muy claras Lerena Al principio De la pelea No le hicieron Ni mella a Galli Si bien lo dejaron Más aplacado Y con ganas De lanzar menos Pero no Pareciera Que sintiera mucho La mano de Lerena A pesar de que Las conecta De manera impecable Con el rostro de Galli De Lerena Izquierda Que entraba Limpia el rostro De Gashi Que busca Que empuja Izquierda Otra vez De Lerena Y el público Se anima Va a terminar El asalto Últimos segunditos Y ahí está No penorrao Oye que me graben eso Dile en las casas Que me graben allá Si Bueno ya Noveno capítulo El que se nos viene Noveno capítulo De esta batalla estelar Del día De hoy El octavo Quien lo ganó Que Namus Lleva las tarjetas Extraoficiales Hoy Buen boleado Lerena Para Gashi 80 72 Mi tarjeta Hasta el momento Lo que va Del combate Buen combate Para Lerena Incluso a lo largo De cada salto No hay Ni siquiera pasajes Que se puede decir Que son para Gashi Oper Oper de Lerena Oper de Lerena Que no entraba De lleno Pero que si Al que ha tenido Que ha tenido que retroceder En todo instante De la pelea Muy bueno Ha tenido que batallar Gashi También con eso Muy bueno De la pelea De la pelea Que pasaba cerquita La lanzó Respuesta Esa es la derecha Esa es la derecha De nuevo la conectó Y va al amarre Otra vez Gashi Que buena mano Si la pelea Se frena Por los amarres Y las quejas Cross de derecha De Gashi Cross de izquierda Que bueno Se apega también A esa estrategia Quizás para no No ser embestido 79, 73 Genial 78, 74 Las tarjetas Todas con Lerena Si Si Domina el combate Así es Muy bueno Muy bueno Intercambio Se cruzaban Y la mano izquierda De Lerena Llegaba la humanidad De Gashi Que de nuevo Vuelve a la mano Excelente La velocidad Que sigue Diendo Lerena A la hora de sacar La mano Lerena 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 Buena guardia A ver A ver Los mejores golpes Queda un minuto Todavía Del asalto Número 9 Sigue el dominio Del local Excelente Aperta Cuidado Con los cabezazos Gancho de izquierda Gancho de derecha No domina Recta final Número 9 Eso Van a quedar Solamente Tres asaltos Décimo Décimo Primero Y décimo Segundo Cabeza Mano derecha Para terminar Las sanciones Pasó Lejos De Gashi De Gashi Para buscar Combinar También Gashi Muy bien Mira mira Fue a amarrar Y lo agarra Con la izquierda Sí pero es que Todo el tiempo Todo el tiempo Gashi va a amarrar Exacto Sí Conectando buenos Golpes Décimo Round Comenzó Vamos para El Décimo Grina Un buen Cross 10 para Lerena 9 para Gashi Una vez más De manera clara Ya El local Viene ganando Los asaltos Mezcando Tremendas Manos Un buen Gashi Recurriendo A todo Lo que puede Para evitar Que lo golpe Entraba Ensucia la pelea Palalona Le avisa al referee Cosas que no pasan Y así está Pero bueno Le den a A Sabido Igual sacar Su ventaja En todos los asaltos Muy bueno Muy bueno Iniciando este asalto Número 10 Por este título Interino Bridger Wade Parejo CMB Parejo Bien Bien Y ahora En más Movimiento Más Un poco Más Inclusive Lerena Como diciendo Bueno Vamos a seguir ganando Asaltos Cross de derecha Cross de izquierda Si no llega Una mano de knockout Bueno Que han llegado Pero las ha Aguantado todas Realmente Gashi Pero De todos modos Se está luciendo bien De arena ganando Cómodamente Con manos Super contundentes Y claras Muy bien Por lo tanto Ya sabe Que tiene el triunfo Asegurado Por esta Vía Excelente Y les digo Más Ya Él debe estar diciendo No sé cómo Podré Noquear Buena guardia Con las manos Que conectó Y sigue ahí Y sin peligro Pero Le sigue Buen ramo Excelente Aperta Gancho Izquierda Gancho Es increíble Que siga Ahí dando peleas Saliendo Porque debe tener Más que claro Más allá Que se escuchan Las tarjetas Lo domina Las dieron ya Dos veces Sabe que va perdiendo Sabe que no tiene Manera de ganar El combate Está recibiendo Tremendas manos Sin embargo Bueno sigue ahí Plantado Y tratando De dar pelea Está habiendo Un buen combate El cuerpo Con la mano Derecha Valerena Le repite La dosis De nuevo Si algo Tiene Gashi Es que físicamente Bien fuerte Ceci Sí Se lo ve Macizo Contundente La mandíbula A mí les digo Pero aparte físicamente Sí Duro Duro De roer Bueno termina El asalto Número 10 Ahí está El final del round Décimo primer round Comenzó Un buen cross Salto número 11 El penúltimo De esta pelea Estelar Del día De hoy Un buen boleado Dispute ese título Interino El peso Bien Cmb Y va ganando La pelea Cris Empezando los rounds Del campeonato Justamente 10 para el arena 9 para Gashi 100 a 90 Mi tarjeta Todo para el lado Del local Le ha conectado De las mejores manos Ha sido ampliamente Superior en cada salto Muy bueno Gashi prácticamente No No ha podido Muy bueno Ni un golpe De poder Bueno se puede ver En el rostro De Lerena Que tiene alguna marca Pero Pero mínima Está Está entero De Lerena Parejo Si Parejo Sito de Gashi Mano derecha En cortita De buena mano Respuesta de Gashi Igual si Vamos a A eso Gashi también Tiene la cara Es increíble Que no solo Ha asimilado Los golpes Sino que Tampón Se ha marcado No se echó No se cortó De que está hecho Ese hombre Trabajó el cuerpo También de Lerena Ha conectado Bastante Al cuerpo de Gashi Tanto impulso Que seguía De largo Lerena Quedó ahí Mal parado Contra las cuerdas No se puede aprovecharlo Igual Gashi Buena guardia Ya por parte De Lerena Último minuto Del penúltimo Asalto Otra vez Al cuerpo A los costados Izquierda Que de peligrosa Cuando venía entrando Gashi Excelente Aperta Cosadita De izquierda De izquierda Y lo Agarrar Gancho de izquierda Lo que sí ha hecho Gashi Hasta el referí ahora Lo quiere Agarrar Es ese continuo Es ese continuo Bueno además De todas las mañas Que ha hecho Pero Ese continuo Movimiento Que a pesar De que va hacia atrás La mayoría del tiempo La mayor parte del tiempo Perdón Sobre las cuerdas Siempre girando Un buen round A un lateral U otro Y eso es algo Que Que ha hecho muy bien Para sobrevivir Muy bien Todos los asaltos A pesar de De que Lerena Es mucho mejor Excelente En todos los sentidos Va a terminar Este asalto Número Once La finta De parte De Lerena Décimo segundo Round Comenzó Último round Definitivo Sabe Gashi Que va perdiendo La pelea Viendo la batalla Y tiene que tomar Un riesgo Extra A ver si Se le da El milagrito Crinamus También Textroficial Buen combate Exactamente igual Que toda la pelea Por ahí El round Que menos Intercambio Subo Por lo menos Que le dieran Menos conecto Pero así Todo logró Llevarse El asalto Cómodamente 10 para él 9 para Gashi 110-99 Tarjeta Extra Extraoficial Muy bueno Para A la local Muy bueno Doble ópera Ahora por intermedio De Gashi Derecho en cortito Para Lerena Busca Búsquelo Búsquelo Bien Bien El local Va al cuerpo Lo tiene en las cuerdas Gashi A ver si puede conectar con poder No va a la mano Vale Alejó Abracito No pasa nada Además Además Lo estaba atacando Lo tenía él Contra las cuerdas Y aún así Amarró Iba a decir Que estaba un poquito Más activo Gashi En este último asalto Por ahí Buscando Dar vuelta A la pelea Pero Excelente Siendo que sigue amarrando Genial No se le va a dar No sabe aprovechar Ni siquiera La oportunidad Cuando tiene Domino el combate Cuando está atacando No entiendo eso No entiendo eso Porque si el referee No llama la atención De que hubo golpe bajo Porque hace la pausa Y deja que El rival Puede acusar algo Que él no vio Muy bien O sea Si te vas Al piso O te doblaste El referee No ve que hay algo ilegal Te tiene que contar Entonces Estás reduciendo la pelea Reuyendo la pelea Quizás el de más acción Para Gashi Buscando con contundencia Ya a la arena Cuando resta nada más Un minuto ya de la pelea Buena guardia A ver, a ver, a ver A ver Buen bravo Excelente Golpe bajo Le va a sacar un punto Le va a quitar un punto Gancho de izquierda Golpe bajo Gancho de derecha Tomé Complicada Este Gashi Lo domina Último minuto ya De esta pelea Entre Lerena Y Gashi Intenta Gashi Porque sabe Que la pelea Está perdida En las tarjetas Busca ese golpe de poder Que no ha conseguido En toda la pelea Respuesta Ahora por intermedio De Lerena Un buen round Y hay sangrado En Lerena Ahora Ahora en este Último Sí Es lo que Muy bien Lo que estaba pensando Porque no vi Ningún golpe neto Por parte de Gashi Excelente Creo que fue un cabezazo Sí Está mucho más activo De hecho El mejor aún Para él Pero Se activa él Y activa El contragolpe De Lerena Y ahí Y ahí le va a contar Ahí está el conteo Sí Claro Por eso Mandó a la esquina A Kevin Lerena Y ahora Bueno El punto de evitado Más la caída Olvídate Ahora Sí Que esto Ya está listo En la pelea La victoria Sin problema Va a ser Para Kevin Lerena Y el público Los ¡Gracias! ¡Gracias! Tabo Spampu From South Africa Scored the fight 1-1-7 1-1-0 All in favor Of your winner Another new WBC Kevin Lerena La decisión Unánime Dos jueces amplios Como estaba la pelea Pero creo que Escuché un juez Bien ajustado Algo que no estaba En el combate Para nada Pero bueno La victoria entonces Obtiene este título Interino En el peso Brille del consejo Mundial Importante para él Es Lennon Lewis El que se lo está ahí colocando El que se lo está ahí colocando